Canvas en su definición es una imagen. Para Fusion 360, Canvas significa insertar una imagen dentro de un plano de trabajo y poder tenerla como referencia para calcar dicha imagen. Y crear un sketch sobre la misma. Veamos un ejemplo. En este caso vamos a trabajar con una botella de Coca-Cola, que es la que tenemos acá en pantalla, y su alto es de 23 centímetros o 230 milímetros. Entonces la idea es colocar esta imagen en un plano en Fusion 360 y escalar la botella a su tamaño real. Ya que no sabemos el tamaño de esta imagen. Dentro de Fusion 360, vamos a insertar Attach Canvas. Seleccionamos un plano de trabajo. Buscamos la imagen. En este caso Coca-Cola. Y ahí se puede ver que aparece la imagen. Nosotros podríamos escalar esta imagen a través de este modificador. Podríamos rotar la imagen. Y podríamos trabajar con diferentes parámetros que ofrece este cuadro. Vamos a crear un OK. Entonces la idea es poder saber qué medida tiene esta imagen como JPG. Para ello, lo vamos a una vista superior. Coca-Cola. Y lo vamos a calibrar. Calibrar significa sacar la medida real de la imagen. Ejemplo, marco un punto. Marco el punto superior. Y en este caso, tiene 41 milímetros. Obviamente, si nosotros quisiéramos trabajar con la imagen real, esta no nos serviría, ya que la medida está fuera del rango. Sabemos nosotros que la medida son 230 milímetros. Entonces, tan simple como marcar 230. Enter. Y la imagen se escala a la medida que nosotros colocamos. Entonces, vamos a comprobar si es así. Calibrar. Marco un punto. Marco el punto superior. De ahí se puede ver la medida aproximada. Entonces, con esta herramienta podemos calibrar, escalar o disminuir una imagen para poder trabajar como Sketch base. En este caso, yo podría apagar la imagen o el Canvas siempre y cuando tenga ya la referencia del Sketch que según el requerimiento nosotros necesitaríamos. Bueno, eso sería lo referente a Canvas. Gracias por su compañía.